Suéltate y dime que no se te olvida mi reggae Cuando en el colegio me escuchabas Que tiempo sin la vez Dile que esta noche hay un party Que el DJ va a ponerte a lo clásico Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Girl can't you see Lo linda que te ves en esa Versace Tu boca es una droga, parece ecstasy Mate lo voy a hacer desde esa one up party So girl me mata Ese punto que no necesita mapa Cuando te veas te dedico serenata Es tu mi beboz, yo tu bamban Yo sé que también tienes ganas De bailar pegadito en una de toritito Perreando en la disco como dos bellaquitos Baby, bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Conido arretrao, con dembo violento Pone cualquier moja usando un gear en el convento Tu mi conejita y yo tu playboy Querían reggaetón, sube el estereo Ay, cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Y que la noche promete Que fuimos al garete Y prendemos gasolina de nuevo Si la ves Dile que esta noche hay un party Y que el DJ va a ponerte a los clásicos Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Místico No, no Audioquímicos Preparas de bailar como ayer Punto a Se eres You know the rest Baby girl Can't wait Una vez más Crazy melodies Young legends Can't wait Ay